Durante la habitual visita familiar, dragoneantes de la cárcel de Circuito Berlín, municipio del Socorro, con sus respectivos caninos sorprendieron a una adolescente de aproximadamente 18 años de edad tratando de ingresar estupefacientes al penal entre sus partes íntimas. En la visita familiar en la cárcel del Socorro, fue capturada una joven de 18 años del municipio del Socorro, la cual llevaba en sus partes íntimas aproximadamente 107 gramos, al parecer marihuana y cocaína. Cabe resaltar que la joven se rehusó a la realización de rayos X y además mostró indignación. Luego de algunos minutos, la mujer confesó que portaba 107 gramos de estupefacientes, al parecer marihuana y cocaína, que iban a ser entregados a su pareja sentimental. Ella fue detectada por una dragoneante que en el momento de hacer la requisa la notó algo nerviosa y empezó a hacer los protocolos y de igual manera pues la joven voluntariamente asumió y declaró que llevaba la droga. Ella hizo la entrega voluntaria. La adolescente, oriunda del Socorro, fue detenida, trasladada a la estación de policía y dejada a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Según el director de la cárcel, en lo corrido del año 2017 se han presentado ocho casos similares.